Aquí en esta agua enjuagamos y ponemos a centrifugar. Ahora no lavamos en esa misma agua, sacaremos el sucio a una ropa bien sucia. Si necesita un chin más de agua puncela, botala y divide la ropa a la mitad para que la lavadora la talle bien tallada. Ahora agarra la mitad de la ropa y agrega detergente y vinagre y deja que haga su ciclo normal. Listo, así vas a ahorrar tiempo, agua y detergente.